Pues para ampliar esta información tenemos al especialista en ciencias jurídicas, la mexicana Viviana García. Viviana actúa en defensa de los maestros. Viviana, bienvenida, buenos días para ti. Las autoridades mexicanas ya reconocieron que la policía sí estaba armada y el gobernador de Oaxaca confirma que sólo hay seis muertos y cerca de 51 heridos, pero la gente asegura que son ocho los fallecidos. Incluso hay un joven de 19 años entre los lesionados. Ustedes ya han sufrido intimidaciones, les fue cortado el servicio de energía eléctrica. Ahora, ¿qué sucede allí? ¿Qué está pasando? Bueno, efectivamente reconocieron seis muertos. Sin embargo, ya salió la lista, son ocho muertos ya confirmados y hace un rato, en la noche, teníamos conocimiento de otro fallecido en la ciudad de Oaxaca, en un lugar que le conocemos como Viguera, el crucero de Viguera. Hay más de 108 heridos y más de 20 detenidos. Entonces, sí, la cifra se eleva. En este momento estamos en relativa calma en Oaxaca. Hay mucho estrés y hay una guerra de información, de falsa información, que está creando mucha psicosis en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, en este momento no hay enfrentamientos. En este momento, pues, de alguna manera están cada quien acuartelados, ¿no?, los maestros en el Zócalo. Y, pues, las fuerzas federales están, una parte está en el estadio, en el estadio de béisbol. Allá están, llegaron camiones, llegaron más camiones, llegaron refuerzos de la policía. Y, pues, en este momento estamos en una calma muy tensa. Viviana, en Oaxaca hay cerca de 80 mil integrantes de la CENTE. Es uno de los estados que más ha mantenido las luchas por mejorar las reivindicaciones sociales y también los beneficios sociales. Sin embargo, el gobierno insiste en aplicar las reformas. ¿Ustedes qué harán ahora? ¿Qué es el próximo paso a seguir? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Bueno, pues, uno de los pasos que nosotros, bueno, la coordinadora, yo no soy parte de la coordinadora, yo soy abogada, no soy maestra. Sin embargo, reconocemos que los maestros tienen razón en lo que están pidiendo, una mesa de diálogo. Los maestros están pidiendo que el gobierno abra el diálogo para poder debatir la reforma educativa. Que los maestros insisten que no es educativa, que es laboral, administrativa. Únicamente es una forma de control político al sindicato más grande en Latinoamérica, porque son miles de maestros. Nada más en Oaxaca hay 70 mil maestros. Esa reforma no es educativa. ¿Qué sigue? Los maestros están en resistencia. Los maestros están organizando y han hecho un trabajo muy bueno en llamar a los padres de familia y explicarles en qué consiste esta reforma educativa del gobierno. Y los padres de familia se han dado cuenta, han abierto los ojos, que esa reforma les va a afectar. Es una especie de privatización muy velada. Es como una forma muy sutil de privatizar la educación. A diferencia de hace 10 años que también hubo conflictos, en este año el conflicto ya no fue solamente la ciudad de Oaxaca. Se ha extendido a municipios y a regiones. Es decir, se le ha salido de las manos al gobierno este conflicto. Ellos creían que podían aplastarlo muy fácil y la verdad es que no, porque han encontrado muchísima resistencia, no solamente en el magisterio, sino simpatizantes, padres de familia, incluso alumnos que están apoyando de manera muy decidida al magisterio. ¿Qué sigue? La reorganización y la resistencia. Creemos que el paso que se dio hoy de resistencia en Oaxaca, que a pesar de estar manchada de tanta sangre y de tanta violencia, tanta represión, creemos que es un paso muy fuerte de decirle al gobierno que los maestros no están dispuestos a ceder, porque están exigiendo el diálogo al gobierno federal. Necesitamos que se abra ese diálogo y con el apoyo de la ciudadanía, esperemos que haya más apoyo de la ciudadanía, se pueda de alguna manera romper esa cerrazón del gobierno federal. Eso es lo que sigue, la reorganización. Viviana, hablando justamente del diálogo, los mismos profesores e integrantes de la CENTE exigen ya en un comunicado la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno mexicano. El gobierno, muy por el contrario, les exige compromiso. Queremos que nos confirmes, ¿ya hay propuestas por parte del gobierno para un diálogo o simplemente el gobierno ha dicho que sea un compromiso que venga de parte de los integrantes de la CENTE? Confírmanos, por favor. Mire, es bien curioso. El gobierno dice diálogo, sí, pero no vamos a tocar la reforma educativa. Y los maestros es lo único que están pidiendo, el diálogo sobre la reforma educativa. Entonces, hay una cerrazón completa del gobierno. Ellos dicen, no vamos a modificar nada de la reforma educativa. Así va, así ya está, y los maestros solo tienen que obedecer. Los maestros, incluso te quiero comentar que en Oaxaca se hizo un plan para la transformación de la educación. Y es un proyecto muy bueno que jamás el gobierno federal analizó, ni siquiera tomó en cuenta. Los maestros estuvieron haciendo durante años un proyecto que fuera integral en la educación, que involucrara gobierno, maestros y padres de familia. Elaboró a raíz, pues, de las diferentes etnias que existen en Oaxaca, de la pobreza, de las condiciones muy específicas de Oaxaca. Elaboró un plan educativo. El gobierno federal ni siquiera lo tomó en cuenta. El gobierno federal tiene su reforma educativa estandarizada, sin tomar en cuenta las diferentes condiciones de cada estado de la república. Todos los maestros están pidiendo que se abra a la discusión esto. El gobierno definitivamente ha cerrado las puertas, tanto pues que ha mandado a la policía a reprimir y a matar a la disidencia. Y se dice entonces que diálogo con imposiciones no es ningún diálogo. Ahora, Viviana, ¿ustedes confían en el gobierno mexicano? ¿Ustedes temen, o los integrantes de la CENTE temen por lo que ahora les pueda ocurrir, cuando ya se ha visto la violenta represión policial, que no ha pasado solamente ahorita en estas últimas horas, sino que ha venido transcurriendo a lo largo de las últimas semanas, pues las protestas, recordemos, se mantenían. También hubo plantones bastante pacíficos y pues eran reprimidos de alguna u otra manera y desalojados de manera violenta por los mismos integrantes de los cuerpos policiales. Temen ustedes ahora por lo que les pueda ocurrir. Pues más que temor, creo que se ha demostrado bastante valentía y bastante dignidad del pueblo de Oaxaca. Hemos recibido bastante solidaridad, no nada más de los demás estados de la República, sino a nivel internacional. Se está haciendo un llamado a organismos internacionales para que volteen a ver lo que está sucediendo en Oaxaca. Sí ha sido una sorpresa porque ya no había pasado desde hace muchísimo tiempo que la misma policía sacara armas de fuego contra los manifestantes. Es decir, la estrategia del gobierno había sido crear grupos paramilitares vestidos de civil para, de alguna manera, no mancharse las manos directamente. Pero ahora ha sido una sorpresa que la policía, vestida con uniformes oficiales, hayan sacado armas de fuego contra los manifestantes. Se ha recrudecido la violencia de una manera impresionante. Tiene que ver mucho con el régimen, el PRI, que está gobernando en el país, que es el mismo del Alconazo, que es el mismo de Tlatelolco en el 68. Es decir, tienen esta forma de gobernar de manera muy violenta. Cuando se impone Enrique Peña Nieto en el PRI, sabíamos que iba a venir una escalada de violencia y efectivamente, el día que él entró, ese día empezó una escalada impresionante contra toda la disidencia, no nada más magisterial, sino de todo tipo. Viviana, muchísimas gracias. Hablábamos con Viviana García. Ella es especialista en ciencias jurídicas. También actúa en defensa de los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en México. Nos decía entonces, los integrantes de la CENTE seguirán en resistencia. Hay un paso importante luego, más allá de la represión ocurrida hace algunas horas, los maestros seguirán en pie de lucha, seguirán protestando en rechazo a la reforma educativa que plantea el gobierno de Enrique Peña Nieto y que según han denunciado, lo único que hace es afectar al sector educativo. Y denuncian el recrudecimiento de la violencia viviana. Muchísimas gracias. Le hacemos seguimiento a este y otros temas.